Hola a todos chavales, soy Adrián Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y chicos en el vídeo de hoy creo que nos vamos a divertir. Como estáis viendo en el título, la misión de hoy es intentar dar a Damian Lillard un equipo que de verdad pueda competir por el anillo de la NBA. Nos vamos a vestir de General Manager y vamos a ver, dependiendo evidentemente de la situación del mercado, hay mucho jugador disponible. ¿Qué movimientos podemos hacer? Ojo, sacrificando algunas vacas importantes dentro del vestuario para al final conseguir el objetivo, que es crear un equipo que realmente convenzca a Damian Lillard de querer quedarse en Portland Trailblazer y también de que pueda competir por el anillo de la NBA. Y la verdad chicos, no os voy a mentir, me ha salido un auténtico equipazo que vais a ver al final del vídeo mediante tres traspasos que creo que sinceramente son muy viables y que harían realmente a Portland Trailblazer contener en la lucha por el anillo de la NBA. Necesito saber si este tipo de vídeos realmente os gusta, así que voy a pedir una cantidad de likes superior a lo normal. Voy a decir 150 likes en este vídeo y automáticamente al día siguiente que se cumpla esa meta, subiremos con otra franquicia movimientos interesantes para crearles la posibilidad de luchar por el campeonato. Así que ya sabéis chicos, reventar el botón de like, evidentemente si te gusta mi contenido y te gusta la NBA también te dejo abajo el botón de suscribirse. Es totalmente gratis y ayudas a que el proyecto siga creciendo. Chicos, como he comentado, vamos a hacer un equipo competitivo para Damian Lillard, pero primero hay que ponerse en situación. ¿Cómo está Portland Trailblazer después de 42 partidos de temporada regular? Es decir, después de la primera mitad de la temporada. Actualmente tienen un récord de 21 victorias y 23 derrotas por debajo del 50% y fuera de puestos de playoff de manera directa y de play-in. Y además tienen peor récord que equipos como Oklahoma City Thunder, Utah Jazz, Minnesota o Indiana Pacer. Todos estos, menos Minnesota, son equipos que presuntamente iban a tanquear. Y sabemos lo que pasó con Damian Lillard hace menos de una temporada. Y es que el propio jugador estaba pensando seriamente la posibilidad de pedir el traspaso y de comenzar en un nuevo proyecto que le dé por fin la posibilidad real de competir por el anillo de la NBA. Pero sabemos que la lealtad de Damian Lillard como jugador es mucho más grande que todo eso. Y al final confió de nuevo en Portland para quedarse e intentar construir un equipo a su altura. Pero Portland hizo movimientos, ojo, nada malos. Como por ejemplo la incorporación de Jeremy Grant, que me parece un gran acierto para mejorar el equipo. Pero no es suficiente, chicos. Y a las pruebas me remito. Ya son más de 42 partidos y están fuera de puestos de playoff y de play-in. Así que no me estoy inventando absolutamente nada. Y hemos decidido, en cuanto a movimientos, crear el mejor equipo posible. Y es que Lillard está haciendo un temporadón, chicos. 29,1 puntos, 7,1 rebotes y 4 asistencias por partido. Pero es que nadie habla de ellos. Ni periodistas, ni expertos, ni general manager, ni los propios jugadores, ni los aficionados de la NBA. Porque sabemos que va a ser una temporada un poco estéril por parte de Damian Lillard. Muy buenos números, pero al final su equipo no va a poder hacer nada y se va a caer otra vez en la brecha del olvido. Nadie va a hablar de Damian Lillard y de la temporada de los Blazers porque no va a llegar a ningún puerto. Pero esto va a cambiar con los movimientos que vamos a hacer en el vídeo de hoy. Lo primero de todo, ver de qué disponemos. La disponibilidad, sobre todo, de los picks de primera ronda, que es el activo o de los activos más valiosos actualmente en el mercado NBA. Y contamos con las rondas de 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029. Sabemos que la de 2024, 2026 y 2028 no se pueden traspasar esta temporada porque son números pares. Es decir, disponemos de tres primeras rondas. Y ojo con la de 2023 porque si no sale Top 14, que iría a dirección Chicago, también nos pertenece. Es decir, tenemos un buen baúl de picks para utilizar en traspasos. Importante también, antes de realizar cualquier movimiento, saber quién son los intocables dentro del equipo. Y solo hay cuatro nombres, en mi opinión. Uno, Damian Lillard. Y luego, Josh Hart, Jeremy Grant y Gary Payton. Me quedo a Josh Hart y a Gary Payton porque me aportan justo lo que estoy buscando, que es defensa al lado de un gran notador como Damian Lillard. Y luego, evidentemente, me quedo a Jeremy Grant. No está haciendo temporada All-Star, va a ser insuficiente para jugar el partido de las estrellas. Pero ha caído como anillo al dedo y es un gran complemento de Damian Lillard. A partir de ahí, cualquier, y repite, cualquier jugador es traspasable. Y vamos a comenzar ya con el primer traspaso de todos para mejorar el equipo. Y nos fijamos en Indiana Pacers. Sabemos que Miles Turner y Buddy Hill son dos jugadores que van a salir a la palestra antes del 9 de febrero y que posiblemente sean traspasables. Indiana lo ha dejado claro. Aparte de una primera ronda que sea apetitosa, la de Portland Trailblazer de 2025, si las cosas no funcionan y Damian Lillard ya está fuera, podría ser una primera ronda del draft. Y luego también quieren un talento joven. Pues aquí incluyo a Nasir Light y a Justin Wieslow. Wieslow entra simplemente para poder acomodar todos los millones que van a venir. Así que a Indiana Pacers enviamos a Nasir Light, a Justin Wieslow y un pick de primera ronda del draft de 2025, más un pick de segunda ronda por Buddy Hill y por Miles Turner. Y nos traemos a Buddy Hill y nos traemos a Miles Turner que, ojo, pueden cumplir un muy buen papel dentro de la plantilla. Buddy Hill es un jugador, un anotador increíble que siempre rondea sobre los 18 puntos por partido y anota en un tramo de una temporada completa más de 200 triples con un 40% de acierto de media en toda su carrera en NBA. Es decir, nos podemos traer a uno de los mejores tiradores de toda la NBA. Y un jugador que puede ayudar a Damian Lillard a desahogarse en momentos precisos de balón y en ataque, que la verdad está sobreutilizado en estos momentos. Y con Miles Turner, un pivot abierto que puede tirar desde la línea de tres y un excelente taponador. Lidera la liga en tapones Jaren Jackson, el jugador de Memphis, pero después es Miles Turner con más de dos tapones por encuentro. Además está teniendo una temporada muy completa, 17 puntos y 8 rebotes por encuentro y aportaría profundidad y solidez a la plantilla de Portland Trailblazer. Ojo porque aquí viene ya el primer traspaso. Hemos conseguido a Buddy Hill, hemos conseguido a Miles Turner, nos desprendemos a esta primera ronda de 2025 de Nasir Leeds y de Justin Wieslow, pero el equipo ha mejorado exponencialmente. Pero ojo, esto no se queda aquí tan solo. El segundo traspaso es mucho más ambicioso. Y es que vamos directos a Toronto Raptor para conseguir a Uji Anunobi. Sabemos que Toronto Raptor está escuchando ofertas por Pascal Siakam, por Ferd Van Vliet, por Uji Anunobi y tiene toda la pinta del mundo de que está muy cerca de pulsar el botón rojo y de comenzar a reconstruir alrededor de Scottie Burns. Y qué mejor para empezar a reconstruir que un pick de primera ronda de 2027. Veremos cómo está Portland en esa altura, en 5 o 4 temporadas. Puede ser un auténtico solar y podría ser una muy buena primera ronda para Toronto Raptor. Y le damos a Afner Simmons, nuestro activo joven más valioso. Un jugador que está prometiendo 20 puntos y que tiene un muy buen contrato. 20 millones por temporada. Creo que a Toronto Raptor le podría interesar. ¿Qué recibimos a cambio? A Uji Anunobi. El mejor defensor de toda la NBA. El líder de robos. 2,2 robos por partido. Y un jugador que también sabe aprovechar sus oportunidades en ataque. Son 18 puntos por partido de promedio. Aparte, un jugador físico capaz de defender a cualquier tipo de jugador y que te aporta envergadura. Algo importante en el quinteto titular de Portland Trailblazer. Sería una incorporación brutal la de conseguir a Uji Anunobi, chicos. Es uno de los mejores 3&D de toda la NBA. Y chicos, para rematar ya lo que sería un equipazo. Nos sobra un poco Yusuf Nurkic, que con la incorporación de Miles Turner quedaría en un segundo papel. Así que es hora de buscarle salida. Y vamos a Charlotte Horner. Un equipo necesitado. El peor equipo de toda la NBA que sabemos que está en modo tanking absoluto. Para conseguir a Kelly Obre Jr. y a Mason Plantly por muy buen precio. Entregaríamos a Yusuf Nurkic y a Seidon Sharp. Sí, es el pick 7 del último draft. Duele su jugador muy atlético. Un jugador que puede llegar a ser un gran jugador. Pero hay que pensar en el futuro y hay que pensar en el momento. Y el momento es crear el mejor equipo posible para Damian Lillard. Es una baja que duele muchísimo. Pero hay que hacerlo, chicos. Es necesario. Conseguimos a Kelly Obre Jr. con trato de 11 millones. Y a Mason Plantly con trato de 9 millones. Con todos los traspasos, el segundo y el tercero, el de O.G. Anunovil y el de Charlotte Horner. Nos ahorramos más de 10 millones. Que se utilizan en la descompensación del primer traspaso. Consiguiendo a Milstern y a Buddy Hill. Es decir, los contratos quedarían perfectamente cuadrados. Si hace falta cortar a algún jugador de un contrato de 2-3 millones. Se corta y todo estaría perfecto. Aunque se pase el límite salarial. Que tampoco pasa nada. Por si te tienes que apretar un poquito el bolsillo en la franquicia de Oregon. Y chicos, con las incorporaciones de Kelly Obre Jr. y de Mason Plantly conseguimos un anotador excelente desde el banquillo. Como es Kelly Obre Jr. Que está cobrando, aparte de 11 millones, anotando 20,5 puntos por partido y 5 rebotes en una de sus mejores temporadas en la NBA. Y Mason Plantly como un pivot suplente muy útil, inteligente. Y que trabaja muchísimo dentro de la pista como de Milstern, en el que sería el pivot titular. Nos desprendemos de Yusuf Nurkic. Ojo, Charlotte podría estar interesado en ese traspaso. Porque aparte de conseguir ese pivot que tanto tiempo llevan buscando. Yusuf Nurkic puede ser muy útil al lado de la Melobol. También consigue un activo joven como es Seydon Sharp. Y podría ser el sustituto de Terry Rozier que también está en el mercado. Ya hemos terminado los traspasos. Hemos hecho tres traspasos. En mi opinión, muy realistas. No hemos buscado ningún All-Star ni ninguna superestrella de la NBA. Y son jugadores que están, y se sabe públicamente, disponibles en el mercado NBA. Pero es que el quinteto titular que queda después de todo esto. Y lo más importante, la profundidad del equipo. Es una auténtica locura, chicos. Estoy muy contento porque me ha quedado un equipo magnífico. Del quinteto titular tendríamos a Damian Lillard, a Uji Anunobi, a Buddy Hill, a Jeremy Grant y a Miles Turner. Ojo con las últimas tres posiciones en defensa. Miles Turner, Jeremy Grant y Oji Anunobi. Jugadores que promedian más de 18 puntos por partido, pero que son de los mejores defensores en sus posiciones. Sería totalmente increíble. Aparte, tendrías un tirador como Buddy Hill y al propio Damian Lillard, que es una megaestrella de la NBA. Y en el banquillo de suplentes tendríamos a Gary Payton. Importantísimo tener un exterior especializado en defensa como él. Ojalá poco a poco vaya recuperando su mejor versión. Tenemos a Kelly Oubre Jr., un anotador desde el banquillo. Nunca viene mal. A Mason Plantly, que para mí es mucho mejor que a Eubanks y podría ser un pivot suplente muy potable. Y a Josh Hart como ancla defensiva del quinteto suplente. Una rotación de nueve jugadores que podrían jugar sin ningún tipo de problema de titular cualquiera de estos nueve. Y que podría rendir muy bien en postemporada. Subiría el techo muchísimo de Portland Triblazer y no sería un equipo condenado a luchar por jugar una primera ronda de playoff. Ojo, estando el oeste tan abierto como está, estos Portland Triblazer con todos los movimientos y todos los traspasos que hemos hecho. Podría, en mi opinión, competir por el anillo de la NBA. Y lo digo abiertamente. Ojo, que luego te llegan los Bucks o los Celtics en unas finales de la NBA. Te va a costar y vas a sufrir. Y evidentemente no vas a ser el favorito. Pero con todas estas piezas puedes asegurar, uno, la felicidad de Damian Lillard y con ello la continuidad de tu máximo exponente. Y dos, un equipo competitivo que pueda luchar por el anillo de la NBA y aprovechar los mejores años de un gran jugador como Lillard. Que no siempre aparece en tu equipo. Chicos, me ha gustado muchísimo. Espero que a vosotros también me he divertido muchísimo esta mañana intentando cuadrar salarios, cuadrar jugadores para al final crear un equipo de verdad competitivo y sin fantasías de All-Star ni de estrellas de la NBA. Y creo que se ha quedado un muy buen vídeo. Como sabéis, 150 likes y hago este tipo de vídeos con Dallas, con Phoenix, con equipos que realmente lo necesiten. Nos vemos mañana con muchísimo más. Un saludo, suscribiros y dejarme en comentarios todas vuestras opiniones. Un besito. Un saludo.